En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que escoge entre sus discípulos, también a las santas mujeres, esté con cada uno de ustedes, del Evangelio según San Lucas. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juan, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. Qué interesante lección de inclusión, de reparación frente al machismo, nos da hoy día Jesús en esta página del Evangelio según San Lucas. Deja en claro el texto que entre los cercanos de Jesús, no sólo están los doce varones que conocemos como los apóstoles, también hay un grupo de mujeres que lo han acompañado durante todo el recorrido, no sólo su madre, y destaca entre ellas María Magdalena, a quien el Señor había sanado, expulsando de ella siete demonios. Tanto en el grupo de los doce, como en medio de las mujeres, no todos somos perfectos sin duda. Qué hermoso detalle de inclusión, de parte de Jesús, que nos desafía también en este tiempo a dar un verdadero sentido de justicia y equidad del trato de hombres y mujeres, sin discriminación y preferencias, poder vivir en una sociedad inclusiva, donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades, los mismos sueldos, los mismos lugares de participación, tanto en la civilidad como en la iglesia. A este Jesús, que siente también un amor de predilección por las mujeres, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga, Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile.